Uuuuuh Rápido envolcar toda esa capa de escoria Su patina perentoria por encima Éramos dos personas grises Fingiendo rescatarse amor No quiero sombras sin matices No puedo resignarme amor Mediáticos los dos pragmáticos Los dos prisioneros del aroma Monarcas de una sodoma de mentira Elástico monotemático dolor Es muy difícil la doma De los que salen de un coma amiga mía Éramos dos personas grises Fingiendo rescatarse amor No quiero sombras sin matices No puedo resignarme amor Tratabas de desviar mi rumbo como un ave en la tortilla Y yo podía avivar tu luz Y tú podías tapar la mía El fuego así se consume pronto como un ave en la tortilla No puedo resignarme amor No quiero sombras sin matices No puedo resignarme amor Pez escorpión Pez escorpión De sova en mi sien Que hoy quiero destrozar mi amor El ome al sol El ome al sol O dogma sin fe Hoy voy a destrozar mi amor El ome al sol 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 Éramos dos personas grises fingiendo rescatarse amor No quiero sombras sin matices no quiero resignar mi amor Ver esta pasión la que nos rige hoy voy a destrozar mi amor para que no bajen los buitres muévete, muévete o vuelvo yo flagelación, no hay huella en mi piel hoy voy a destrozar mi amor depanación, con bubia y cincel no puedo resignar mi amor sangre, el alcohol, pelo de Aquiles hoy voy a destrozar mi amor Ego, mi asol, voz sin matices hoy voy a perdonar mi amor guitar solo Gracias por ver el video